Y volvemos a las inversiones porque ya está en línea para dialogar en Pablo y a la bolsa Emiliano Anselmi de Porfolio Pablo. Emiliano, buen día, ¿cómo estás? La verdad que sorprendido por la estabilidad del tipo de cambio acá en medio del temblor global de los mercados. ¿Cómo lo están viendo? Buen día. Hola Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coincido. Desde acá estamos sorprendidos, como lo decís, ante la fortaleza del dólar y debilidad de todas las monedas emergentes. El tipo de cambio, el contado con el liqui, luce bastante estable en 208, pero no estamos seguros de que esta estabilidad sea para siempre. Y al ruido que, digamos, el ruido de emergente o de salida de capitales emergentes que vivitan las monedas, se le suma que nosotros, lo vemos hace tiempo, ha transformado por fundamentos monetarios. Vos sabés que si sumás la cantidad de pesos medidos por la base monetaria amplia, base monetaria más pasivos del BCRA, la cantidad de pesos está más o menos 15% adelantada al contado con el liqui, por lo que somos bastante cautos con este veranito, esta estabilidad en 200. O sea, en algún momento ya sabemos que el tipo de cambio se va a despertar. Esto no es normal, ni por los datos que das vos de la producción monetaria local, ni por lo que está pasando en el mundo. Es donde todas las monedas se están depreciando contra el dólar, menos el peso. Exactamente, vamos a contramano del mundo, sin fundamentos encima. Por lo tanto, factores externos e internos me hacen pensar que el dólar se puede pegar un rebotecito en las próximas semanas. Se complica, ¿no? Porque hasta ahora la verdad que la gran inversión fueron los plazos fijos en pesos, los bonos ser, pero no es tan fácil decir, bueno, seguí en lo mismo porque te fue bien en la primera parte del año. Totalmente. Rendimientos pasados no explican rendimientos futuros. Y ya tuviste, hace dos semanas, cuando se pegó este rebotecito, nosotros hacemos unos cálculos de que al que había entrado la semana previa, una inversión en bonos ser de la parte corta o de plazos fijos, le había robado al de plazos fijos el rendimiento de cuatro meses, se lo había robado en tres días. Y el del bonos ser creo que era el rendimiento de dos meses, se lo había robado también en tres, cuatro días. Sí, sí, cuando pasó de ciento ochenta y pico a doscientos diez. Exacto. Nos gusta decir que estar haciendo carry trade en este contexto es como estar juntando monedas en la vía del tren. Está todo bien hasta que te pasa por encima, ¿no? Hasta que te pasa por encima, vas juntando a poquito, exactamente. Emiliano, y para cerrar, ¿qué le recomiendas a un inversor que no quiere tomar grandes riesgos? ¿Cuáles son las opciones? ¿También tienen familia de fondos comunes? ¿Qué alternativas tiene? Yo le diría un fondo común de corto plazo, que esté ubicado en la parte corta de la curva CER, le va a rendir algo similar a la inflación, más el rendimiento que esté. Y después, puede ser, digamos, no es un momento para sugerir de analizar vía CDR porque te pegás el palazo de, digamos, de la bolsa americana, de la bolsa de afuera, así que puede ser un momento para estar en CER. Y otra parte, líquido, en dólar cash, le hemos encontrado con líquido, para estar esperando alguna oportunidad de inversión que se abren con estas bajas brutales de los mercados de afuera. Pero no esperar líquido para alguna compra de oportunidad, ¿no? Cautela, cautela, entonces. Ante todo, cuidar el capital este año, creo que va a ser el año cuidar el capital. Excelente, excelente. A pesar de la inflación, ¿no? Porque uno dice, con la inflación que hay hay que tratar de buscar alguna rentabilidad, pero tal vez que no es el mejor momento. Claro, eso te obliga, tal vez, para compensar la previa inflación, tomar posiciones que tienen bastante riesgo. Entonces, hay veces que, bueno, hay que bancarse la inflación de 7-8%, pero perder menos. Sí, sí, totalmente. Emiliano, un gran abrazo y saludos a todos los amigos de Porfolio Personal Inmersiones. Gracias, Pablo, un abrazo. Saludos. Bueno, no sé si nos vamos despidiendo. Alimmtra. Gracias.